Se acercaba la primavera y todas las aves esperaban con impaciencia el nacimiento de sus crías. Mamá Paloma estaba muy feliz con sus cinco huevos, todos tan blancos, tan redonditos. Todos, excepto uno, que era más grande y con algunas manchitas marrones. Por fin llegó el día en el que las pequeñas palomas iban rompiendo el cascarón, pero el quinto huevo aún no estaba listo. Mientras mamá Paloma iba a buscar algo de comida, de repente, ¡trás! El huevo se abrió y un pequeño pingüino salió. Cuando regresó, se quedó mirando asombrada. Mamá Paloma supo que no podía dejarle solito, así que le cuidaría y querría como a cualquiera de sus hijas. Te llamaré Copito, dijo con una sonrisa. Copito fue creciendo junto con sus hermanas palomas. Y aunque era más grande y le gustaba dormir sentado, con su nueva familia estaba muy feliz. El tiempo fue pasando y llegó el momento de aprender a volar. A Copito le daba un poco de miedo. ¿Sabría él hacerlo? Copito lo intentó una y otra vez, pero lo único que logró es tener un buen chichón. Quizá Copito tenía que aceptar que los pingüinos no vuelan y que hay cosas que no se pueden cambiar. ¿O sí? Copito es una historia de superación y es que a veces, lo único que necesitamos para vencer una barrera, incluso si es física, es ingenio, confianza en nosotros mismos y, cómo no, un poquito de ayuda. Lo único imposible es aquello que no se intenta. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Gracias por ver el video.